¡Muy buenas gente! Les habla Nibi y estamos aquí hoy con un nuevo video. Uno de los estigmas más arraigados en la comunidad de Pokémon, sobre todo en la comunidad de habla hispana, es la de si está bien o no el uso de los denominados Pokémon legendarios, ya sea para pasar la aventura o para jugar en el competitivo. Te encuentras comentarios que van desde que no hay honor si osas utilizar uno o más Pokémon legendarios en tu equipo, hasta gente que te insulta y hace burlas de cosas que no tienen nada que ver en el proceso, como tu orientación sexual. Pero, ¿realmente es malo usar legendarios? Eso es lo que mi compañero Peter Nadillo vamos a tratar el día de hoy, ya que hay demasiada ignorancia en este tema. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse y activar la campanita, ya que una suscripción es un voto más para que Metapod sea presidente. Ah, y no olviden unirse a nuestro grupo oficial de Facebook. Nación Metapod. Abajo en la descripción van a encontrar un link directo. Ahora sí, sin más dilación, ¡comencemos! Vamos a partir desde lo más básico. ¿Qué es un Pokémon legendario? Pues un Pokémon legendario es una criatura muy especial que destaca entre las demás criaturas comunes en el mundo Pokémon, ya que suelen desempeñar un papel de vital importancia o formar parte de alguna leyenda o mito que suelen ser raros de encontrar y atrapar. Con una descripción como esta, ya es más que suficiente para que muchas personas no muy informadas piensen que todo Pokémon que sea catalogado como legendario por el simple hecho de ser legendario ya es un Pokémon superior a los otros que no son legendarios. Alguna leyenda puede decir que algún Pokémon legendario es muy temido y poderoso, pero no por eso ese Pokémon va a ser útil al momento de competir. Y vaya, esto pasa más seguido de lo que creen. Hay muchas personas que se enojan cuando ven que alguien en su equipo de la aventura se pasa a la liga con algún Pokémon legendario en el equipo, alegando que eso es trampa, que le quita la gracia al juego, porque solo se deben usar Pokémon normales en la aventura, y los legendarios son solo trofeos que deben ser dejados en la caja. No sé si lo sabían, pero se supone que la principal gracia de los juegos de Pokémon es que el jugador sea quien cree su propia aventura, por eso te dejan ponerle nombre y ropa al personaje, por eso te dejan ponerle apodos a los Pokémon, y por eso tienes más de 100 criaturas de donde escoger para formar tu equipo, a diferencia de la mayoría de JRPGs, donde todos los personajes ya están predefinidos. Incluso Game Freak, desde la segunda generación, nos da la Master Ball justo antes de que nos podamos enfrentar al Pokémon legendario de la portada, para que podamos atraparlo, y con esto llevarlo con nosotros a la liga, no por nada Necrozma aparece antes de que entres a la liga Lola, también Solgaleo y Lunala, y por eso es que los legendarios de la portada, en estos casos suelen estar en los niveles 45 y 50, que ya es más o menos los niveles en los que se encuentran nuestros Pokémon a estas alturas, y para que así el reto sea más o menos balanceado. Simplemente cada quien juega como quiere, porque es su aventura, no la de alguien más. Este tipo de actitudes tóxicas también las encontramos en otras comunidades, como la de Dark Souls, en donde los fans se han inventado un sinnúmero de reglas y prohibiciones, con las que supuestamente, si es digno superar el juego. Cosas como no usar asistencias, no abusar de las pociones, no usar magia, solo hacer enfrentamientos cuerpo a cuerpo, y un montón más de ridiculeces, con las que no hace más que alimentar su ego de orgullo gamer, para sentirse superiores a otros. No está mal que alguien busque nuevos retos autoimponiéndose reglas, como los Nuzlocke en Pokémon, pero hay una gran diferencia entre querer hacer eso tú mismo, y forzar a alguien más a que juegue como tú quieres. Normalmente esta opinión respecto al uso de legendarios, viene de jugadores poco experimentados, los cuales creen que las estadísticas en los Pokémon no son tan importantes, y siempre y cuando los sepas usar, basta. U otros jugadores optan por enojarse, porque tienen estadísticas más altas de estos Pokémon, y lo consideran como algo injusto. Esto último genera un prejuicio, en el cual los jugadores digan que es poco honorable jugar con estos Pokémon, ya que supuestamente son más poderosos al resto, solo por ser legendarios. Pero esto no siempre es así, y de eso hablaremos más adelante en el video. También se la pasan quejándose de que no hay creatividad en los equipos, y van a gloria en las jugadas poco comunes, como el famoso Pachirisu de Sijun Park, siendo que ignoran dos cosas. La primera es que Sijun Park no llevó a Pachirisu por ser su Pokémon favorito, sino porque necesitaba un soporte eléctrico con el movimiento señuelo para su equipo, y el motivo por el cual se prefiere llevar legendarios y megaevoluciones, es por la gran variedad de ventaja y estrategias que ofrecen. Lo segundo es que llevar Pachirisu en el lenguaje competitivo es algo que se le conoce como gimmick. Esto es una estrategia poco común, muy situacional y que es más insegura. Funciona porque se desconoce de ella, pero apenas se hace popular un gimmick, se empieza a ver sus fallos y es fácilmente contrarrestado. Sijun Park dijo que no lo pudo llevar en VGC 2015, ya que el juego era mucho más agresivo y no le serviría para nada. Pero ese es tema para otro video, del cual hablaremos a profundidad luego. Y no lo tomen a mal, el Pachirisu de Sijun Park fue algo increíble de ver en el torneo, así como para los memes. Fue muy ingeniosa la estrategia y motivos por los cuales llevó a Pachirisu. Lo que sí no voy a negar es que el formato de VGC 2015, en mi opinión, fue muy centralizado. El más centralizado que haya pasado. Todos los equipos eran muy iguales. Y lamentablemente es porque llevar el famoso arquetipo de equipo, el llamado Chalk, que viene de las siglas de Cresselia, Hitran, Among Us, Landorus y Kangaskhan, era demasiado eficiente. Simplemente cubría todo. Y aunque me haya parecido monótono de ver este arquetipo en casi todos los equipos de VGC 2015, entiendo los motivos por el cual los jugadores profesionales lo llevaban. Ya que era muy poderoso. Y lo que buscan estos jugadores profesionales es ganar. Imagina esto. Lograste ganar muchas partidas. Ganaste torneos locales y fuiste invitado a participar en la Mundial de la Video Game Championship de Pokémon. ¿Qué clase de equipo llevarás? ¿Uno con tus favoritos? ¿O uno poderoso y bien estructurado para ganar? Cuando ya estás a estas alturas, necesitas tener a los mejores Pokémon. Porque esto ya dejó de ser un juego y comenzó a ser un negocio serio en el que puedes llevarte 10 mil dólares en efectivo o una beca universitaria completa. Cada tantos años, en el competitivo oficial de VGC, Game Freak pone en las reglas el uso de dos grandes legendarios por equipo. Esto pasó en VGC 2016 y también en el actual VGC 2019. En estos formatos, se pueden usar a los grandes legendarios que solemos ver en las portadas de los juegos, como Groudon, Kyogre o Rayquaza. Aquí es cuando vuelve a relucir la ignorancia por parte de muchos, ya que cada vez que revelan los resultados de algún Premier Challenge, un Mid-Season o un Regional, la gente sin siquiera haber visto los combates, solo pasan a ver las especies que cada quien usó y a criticarlos por ello si llevan algún legendario, y alabando al que se llevó un gimmick, alegando que esta es la única persona que sí se llevó una verdadera estrategia, creyendo ciegamente que el hecho de que un Pokémon sea legendario significa que este no necesita de una estrategia, ya que con su poder supuestamente superior, ganaría haciendo cualquier cosa. A ver, a ver, a ver. Estás jugando en un formato en el que los Pokémon más poderosos del juego están permitidos. Planeas participar en un torneo y quieres hacer un equipo de lluvia, por ejemplo. A quién te llevas para hacer el Pokémon Kimbo, que la lluvia. A Kyogre, que cuenta con su forma primigenia, que logra invocar la lluvia y solo puede ser retirada por las habilidades de Groudon primigenio o Mega Rayquaza, y que además cuenta con unas estadísticas monstruosas y le puede dar apoyo de forma muy eficiente a los compañeros de equipo. O te llevas a Politoad o Pelipper, porque vives con tu estigma y prejuicio de que está mal usar legendarios. Varios optan por lo segundo. Pierden inmediatamente, y luego los ves quejándose porque el otro usó legendarios mayores en un formato en el que está completamente permitido. Oye, no sé, pero... Tú tuviste la oportunidad de llevar a esos legendarios al igual que el resto, pero por esa necesidad de sentirte superior, ahora lloras porque otros fueron mejores que tú. ¡Qué absurdo! A algo parecido pasa si alguien juega con Rugal en The King of Fighters. Se le ponen etiquetas de que es mal jugador, haciendo burla a que al jugar con ese personaje, su orientación sexual es hacia el mismo género. Por decirlo en palabras elegantes. Y es comprensible que moleste el uso de Rugal, debido a que es muy poderoso y realmente está planeado para ser el jefe final del juego. Y en realidad solo es jugable porque las versiones que lo tienen disponible de The King of Fighters están modificadas. Rugal no es en realidad un personaje jugable. Pero ahora imagina que Rugal es un personaje legal de usarse sin modificar el juego, ya sin un torneo en el cual está permitido su uso. Y el premio es de un millón de dólares. Todos los jugadores profesionales que quieran ganar agarrarán a Rugal, por el simple hecho de estar permitido y ser muy, muy poderoso. Si se te permite usar algo, simplemente úsalo, ya que a una competencia vas con la mentalidad de ganar. Es como si fueras a la guerra con una escoba en vez de un arma de fuego. Como ya dijimos, está muy mal visto por mucha gente usar legendarios. Esto sin importar si son buenos o no. Solamente por el mero hecho de ser legendarios. Hay Pokémon legendarios malos, como Moltres. Aún desde que salió, no ofrece nada relevante. Sus estadísticas están mediocremente repartidas, solo destacando en ataque especial. Y tampoco ofrece utilidad, habiendo mejores opciones no legendarias como Mega Charizard y Sarge, que es agresivo y de soporte con clima. O en la sexta generación, siendo Talonflame lo mejor de lo mejor con su habilidad Alas Vendaval, que le daba prioridad a los movimientos voladores. Y hay más ejemplos, como el legendario mayor, Kyurem, que es un chiste para los legendarios. Aún teniendo esas estadísticas altas, estadísticas del legendario mayor, Smogon no cataloga a Kyurem como Uber, sino como Underused, estando con otros Pokémon no tan buenos, pero tampoco tan terribles, como Pangoro, Froslass o Zoroark. Y ni con la fusión con Zekrom, Kyurem negro que tiene mejores estadísticas que Kyurem normal, a lo mucho llega a la tier de Overused de Smogon. Y aunque Ninetales a Lola sea menos poderoso, se le llega a preferir, por la utilidad que da con su clima y velo Aurora. Así es, un Pokémon común y corriente, da más utilidad que un legendario mayor. Y de último ejemplo tenemos a Shymin normal, que aún siendo un Pokémon mítico, y tener 600 puntos totales en sus estadísticas, no lo colocan nada alto en uso. Bueno, su forma cielo sí es usada, debido al cambio de estadísticas y habilidad. Pero la forma normal ya quisiera tener la habilidad Respondón de Serperior y su velocidad, o la resistencia física y la habilidad Regeneración de Tangrowth, siendo que son tipo planta puro, igual que Shymin. Y estos Pokémon no legendarios, aún teniendo menos puntos de estadísticas, hacen más que este Pokémon mítico. En la primera generación, Snorlax era uno de los mejores Pokémon que habían, junto con Chancey y Tauros, y esto sin ser legendario. El poder de estos tres Pokémon de tipo normal estaba muy, pero muy por encima del de las aves legendarias. Es más, Snorlax podía incluso rivalizar contra el mismo Mewtwo. Con todos estos ejemplos, esperemos que les quede claro que no porque sea legendario, menor, mayor o singular, un Pokémon necesariamente es bueno. Eso depende de sus habilidades, su reparto de estadísticas, aunque las tengan en un número total menor, y que aprenda buenos movimientos. Y bueno gente, eso ha sido todo por hoy. Ahora mismo en pantalla, podrán ver listas de reproducción con más videos que hemos hecho en este canal. Vayan a verlos, porque sabemos que les van a gustar. Sin nada más que añadir, nos vemos hasta la próxima. Sayonara. Chao.